Hola, en el video anterior expliqué lo que es paso por valor. En este video voy a explicar lo que es paso por referencia. No es que me quiera hacer publicidad, pero les recomiendo que se vean a mi canal y busquen el video de paso por valor, es el video anterior a este. Bueno, ¿qué es el paso por referencia? Bueno, en muchas ocasiones nosotros vamos a necesitar que un subprograma calcule más de un valor. Si nosotros solamente disponemos de parámetros pasados por valor, como el ejemplo anterior de la función de suma, que pasamos los valores, entonces tal operación no va a ser posible la de calcular más de un valor. Por ejemplo, si nosotros lo que necesitamos es disponer de parámetros que se van a poder modificar dentro de su programa, como ahorita van a ver en el ejemplo. Y los cambios van a tener efecto en el subprograma en el que se ejecute la llamada. Primeramente lo voy a explicar con un ejemplo y luego un poquito más de teoría. Voy a crear una función llamada void... Ay, perdón. Va a ser el tipo void porque no me va a retornar ningún valor. Y le voy a llamar intercambio. In... 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 Ustedes se preguntarán, ¿por qué le pongo este símbolo de I? Este símbolo de I significa dirección de memoria. Pero primero me interesa que vean el funcionamiento de este programa que voy a crear y luego les explico la teoría. Voy a declarar una variable aquí llamada outs, outs para una variable auxiliar, a la cual voy a igualar a la variable A. Y luego AB la voy a igualar a auxiliar. Es decir, se llama intercambio porque el valor de A se va a intercambiar en B. Luego me voy a la función principal. Se dan cuenta que a mi función void no le estoy poniendo return porque no me va a retornar ningún valor. Entonces me voy a mi función principal y le meto valores a A, A que es igual a 3 y a B que la igualo a 5. O el valor que ustedes quieran. Con el code voy a poner A es igual a, concateno el valor de A y luego pongo B igual, concateno el valor de B. Mando a llamar a mi función intercambio y le mando estos dos valores. Y luego como va a haber un intercambio necesito volver a mostrar los nuevos valores. A es igual, concateno el valor de A. B es igual, concateno el valor de B. Recuerden que va a haber un intercambio. Por ejemplo, si A vale, vale, en este ejemplo que estoy diciendo que A vale 3 y B vale 5, entonces lo que va a pasar es que B va a valer 5 y A va a valer 3, es decir, perdón, perdón, perdón. A va a valer 5 y B va a valer 3, se van a intercambiar los valores. Y para eso, haz de cuenta que manda a llamar y funcionamiento es así. Mando aquí, se van a imprimir los valores 3 y 5. A, luego me va a mandar a llamar a mi función intercambio. Le va a pasar estos valores 3 y 5, se los va a pasar. Luego me va a decir que IN, OUT, OUT es igual al valor de A, es decir, OUT me lo iguala a A, que es 3. Y luego aquí dice que B es igual a OUT, entonces AB me lo iguala a 3. Me lo va a igualar a 3. IN, A me faltó poner algo. A es igual a B. Es decir, THE NEW, THE NEW. Bueno, el valor de A, que me lo pasa, que A vale 3, me lo estoy igualando aquí. Haz de cuenta, mando a llamar a mi función intercambio, le pasa los valores A y B, que es 3 y 5. Dice que OUT es igual a A, entonces OUT es igual a 3. Luego me iguala a AB, entonces A es igual a 5. Y luego B me lo iguala a OUT, entonces B es igual a 3. No sé si quedó clara esta parte. Entonces, si se dan cuenta, esto no fuera posible un paso por valor, pero mejor comprobemos el funcionamiento de este programa. A es igual a 3, B es igual a 5, A es igual a 5, B es igual a 3. Me hizo el cambio, pero qué tal si yo le quito esto. Le estoy quitando el símbolo de la dirección. Observen lo que va a pasar. A es igual a 3, B es igual a 5, A es igual a 3, B es igual a 5. No me hizo ningún cambio. Entonces, esta es la explicación de paso por referencia. Lo que hace SEMAS más que implementa esta funcionalidad con el uso de referencias. ¿Qué es una referencia? Pues es un alias a una localización de memoria. Es decir, nos va a permitir que nosotros nos podamos referir a la misma zona de almacenamiento que otro valor. Lo que hace el paso de valores por referencia es que nos va a permitir tener valores que se refieran a las mismas posiciones de memoria que los parámetros reales son usados en la llamada. Por ejemplo, la razón de esto es que la modificación que nosotros realicemos sobre los parámetros formales que pasemos por referencia, lo que van a hacer es que se van a aplicar a los parámetros reales. Entonces, para que nosotros podamos indicar un determinado parámetro, necesitamos pasarlo por referencia. Esto debe ir precedido con el nombre del parámetro, que en este caso es A o B, y precedido del símbolo I, o sea, este. I. Así. Si le quitamos esto, pues es paso por valor. Y ahí sí que no se puede hacer una modificación. Necesitamos hacerlo mediante la dirección. Eso es todo y cualquier duda siempre digo que me escriban.